Fue una noche, pues, bastante loca. Sí tuve la oportunidad de hablar con Lu. Nos sentamos a conversar, la confronté. Eso me molesta, o sea, sé que cometí el error de no ser más clara exactamente ahí quien lo dijo. ¿Quién te escribió? Mi hermana. ¿Cómo se llama? Madre Arnés. Maite, pero le digo gusana. Oiga, aquí lobo. Le habían metido ideas, que le contaron que la carta era de alguien más, que yo tenía alguien allá afuera, que una vez estaba siendo totalmente honesta con él. En algún momento las chicas me habían dicho esto. Pero yo no hice caso, no entendía. Si yo te digo algo, ¿por qué crees más en alguien más que en lo que yo te diga? Tengo que estar más atenta de lo que comparto y qué dicen de mí, porque claramente lo van a usar en mi contra para distanciarme del lobo y tenernos como separados. Entonces, o sea, si a mí me dicen cosas de ti que eres medio fake, elijo creer que eres honesto conmigo y conmigo, conmigo, conmigo. Yo no voy a entrar en el juego en el que me hagas sentir culpable por algo que yo no estoy diciendo. Desde que llegaste, te empecé a apoyar. Ajá. Y empecé a estar de este lado, porque esas personas para mí no eran de este lado. Ajá. Y me puse a estar de este lado y perdí su amistad. Ah, o sea, ¿crees que tenías una amistad de alguien que se molestó simplemente porque tuviste afinidad con alguien? O sea, ¿crees que ya sos amistado? Si yo no te hubiera apoyado, tal vez te hubieran votado antes, ¿no? Yo le agradezco a John porque se está preocupando por mí. De cierta manera que, pues, muestre una cara de Lu. Creo que incluso me ha dado información de lo que hablan las chicas de mí. Y, pues, es claro, un plan ahí de divisorio. Eli me dijo que si Edwin se iba al exilio, ella no iba a jugar. Que se iba a dejar perder. Eso no se lo he dicho a nadie, ¿eh? Te lo estoy diciendo a ti. Punto número dos, la estrategia que tú estabas creando, creando que es muy buena para salvarnos. Que también al yo hacerle a un lado, también me puse la soga al cuello. Me pareció que iba a eliminar a cada uno de los que han hecho mayores calaveras. Se siente mejor jugadora que el grupito que estábamos teniendo nosotros. Entonces, ella quería pertenecer, o sea, ella quiere pertenecer al grupo de los fuertes y de los que juegan bien, ¿no? Ahora que ya pasó una semana que no ganaron nada con todos los que hacen muchísimas calaveras y no se murieron y se trata de resistencia y aguantar. ¿Ya te diste cuenta de lo que trata el juego? No, es que es impresionante. Ayer, ayer se me cayó así. Lo que hizo Nico fue uno de los que me volteó a ver y dice, por la tribu, por favor, por la tribu. Cuando estuvimos votando, de que Edwin o tú... El equipo ya ven. Y yo también había hablado con él y de que, ok, vamos a ver por la tribu. Yo no estoy en contra. Quiero que todos estemos bien. Y ayer que acaba de votar por Tigre. El nominado es Tigre. O sea, no puedo creer que por un berrinche se llevó al más fuerte de la tribu. Estoy bastante decepcionada por la decisión que tomó Nico. Y Nico es muy amigo de él y... Entonces, la decisión que tomó también fue un voto de Eli. ¿Tú sabes que Eli tiene el tótem? No. ¿Te acuerdas cuando se fueron Manola y Eli? Cuando fue ella como la jugadora más débil. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Que después terminó siendo la capitana. Bueno, ese día les ofrecieron a las dos. O un kilo de frijoles o pistas para encontrar el tótem. No, bueno. No, es otra red flag. No se puede confiar en ella. ¿Cómo puedes confiar en alguien que miente? Se hizo requete contra, oxiza, regresó así como de no, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Ella tiene el tótem. Aguas, no digas nada, ¿eh? No, 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 puedes confiar en mí, aunque por el voto... No digas nada. Yo a esto lo tengo que hablar con ella. Sí. Pero ahora me encanta, me encanta este juego, me encanta como estoy jugando y me encanta haber ido al juego de extinción porque un miedo desbloqueado. Pues Liz viene llegando con información muy específica, supuestamente porque su comadre, que ya es su comadre, Ceci Ponce, chismearon, etcétera, etcétera y lo que sea, ¿no? Bueno, pues resulta que no solo hay una historia de amor en Jaguares, ándala, también hay una historia de amor en Jaguares. Adivinen quién es quién. Nicoyeli. ¿Tú? Nicoyeli. ¿Quién más? Nicoyeli. Jennifer. Genji y... ¿Tigre y Janet? ¿Tigre y Janet? ¡Tigre y Janet! Ay, pues sí, pero los demás también tienen que votar, no es la única. Sí. Yo no entiendo entonces de qué vienen a Survivor, a ser amigos, a pintarse las uñas o de qué se trata. Y bueno, ahorita pues están culpando a Ceci, pero pues ya vimos que no es Ceci, es todo el equipo, ¿no? Porque ya está súper más que dividido. Es el equipo, oye. Y sin mí siguen perdiendo. Sí, ojalá que pierdan. Y yo, ¿por qué? Y ella pues para que vean que no es mi culpa. Estuve platicando con Ceci acerca de una estrategia para hacer que Survivor 2024 México sea femenino y que sean solamente mujeres las que lleguemos a fusión. Sin embargo, si mi equipo sigue ganando, no habrá manera de llevar a cabo la estrategia. En una caja de liberación se negociaron malas colombianas. Si puedes, nada, nada. O sea, déjame una capita, pero... No, la mitad es mucho también. Ella se llevó la pasta y... ¿Pasta para hacer o pasta hecha? 200 gramos de pasta para hacer paño. Una pizza. Y una pizza y nosotros ganamos... Una pizza. Sí, y nosotros ganamos otra cosa y... Pero fue estrategia. Aquí el estratega de la tribu está muy claro que soy yo. Y bueno, también por eso mismo no le dije lo del tótem de la negociación. Solamente le mencioné lo que tenía que escuchar. Si algún día todos decidimos. Oigan, queremos esto. Queremos descansar. Perdemos y se la ch... La negociación fue que ella me iba a decir cuándo sí y cuándo no. Pero ¿qué le hace pensar que puede confiar en mí? Ah, claro. ¿Qué ch... al pensar que puede confiar en John cuando ya se ha visto una y otra vez que no puedes confiar en él? Pero bueno, ¿qué te digo? La debilidad del otro es una victoria asegurada para nosotros. ¿Cómo le quitas lo bravo a un perro? ¿Cómo la manzas? ¿Con comida? ¿Cómo le demuestras quién manda? Se la quitas y se la vuelves a dar las veces que sea necesario para que veas que el que manda es el que tiene el plato. Y aquí tenemos a la tribu comiendo de la mano de papayón, como siempre debe haber sido. ¡Un, dos, tres! ¡Ya vuelves, ya vuelves! ¡Alcones, ah, ah, ah! ¡Alcones, ah, ah, ah! ¡Alcones, ah! ¡Alcones! Alcones y jaguares, qué gusto verlos. Esto es Survivor México y esta es... la semana cinco en La Aventura. ¡Ánimo! Los que están aquí están en este momento, en la ceremonia, arrancando la semana cinco por muchos motivos y razones. ¿Por qué han logrado soportar Survivor? ¿Por qué han sabido hacer estrategias adecuadas? ¿Por qué lo han dejado todo? ¿Y por qué hasta ahora son los más poderosos y valientes? Semana cinco, entonces, sobrevivientes en Survivor México. Una nueva historia, una nueva semana. ¿Cuántas cosas están por suceder? John. Señor. ¿A quién no ves del lado de Halcones? ¿Te sorprendió? Lo esperabas, ya no está Tigre con ellos. No me sorprendió. La sentencia directa de Nico era más que obvia. Se veía ya la ruptura desde Halcones a lejos. La verdad es que el haber visto el desempeño de Tigre en el collar de inmunidad individual me hizo pensar que, posiblemente, por lo que yo he visto de los programas pasados, en un duelo de extinción, pudiera ser el que menos tuviera suerte de salir bien librado. ¿Por qué? Porque era muy brusco al final. Yo siempre lo he dicho, son un grupo de titanes también de aquel lado. Sin embargo, conozco el desempeño de Ceci porque me puse a estudiar. A Oski se le ha visto muy bien. En un duelo de extinción ellos son mortales. ¿Qué fue lo que pasó eso? Regresaron los más poderosos. Creo que la competencia, de alguna manera, va a estar ahora así un poco más nivelada. De alguna otra forma, Tigre les restaba un poco y había que limpiar la casa. Y creo que ahora pueden ser muy poderosos. Yo siento todavía a Nico más fuerte que Tigre, inclusive. Liz, ¿cómo has encontrado a la tribu Jaguar después de tu exilio? ¿Los ves bien? ¿Los ves fuertes? Ganaron todo. ¿Ves y consideras que esta semana número 5 también se pintará? ¿Consideras que se pintará también de amarillo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás? ¡Guarrio! Hablamos de los hábitos. Hablamos de poner la mente, el corazón y todo lo que tenemos. Todos queremos estar aquí. Todos queremos llegar a fusión. Hemos hablado ya de que tenemos un grupo élite aquí, que somos los mejores, que hemos luchado con garras, con dientes, con todo. Yo también quiero estar en esta semana donde lo demos todo y lo dejemos todo en la pista y otra semana perfecta para Jaguaris. Veremos entonces qué sucede en la semana 5. Suerte para ti, Liz, y suerte para todos Jaguaris. Gracias. Gracias, Barrio. Ceci, ¿cómo encontraste a la tribu Halcón? Ahora tu regreso. Ya los habías visto en el consejo el pasado viernes, pero ya has tenido más tiempo con ellos. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sientes? Los encontré flacos, Barrio. Y a los chicos y las chicas muy flaquitas me contaron todo lo que pasó esta semana, todo lo que se perdieron de comer. Me contaron también de los esfuerzos, de los grandes esfuerzos que tuvieron, de cómo se vio su rendimiento afectado por la falta de comida. Pero bueno, a mí en lo personal les dije, ah, vieron. O sea, pues no era yo la que los hacía perder al final, porque pues sí, toda esta semana hubo muchas derrotas. Entonces, aquí estamos, Barrio. Otra semana más. Yo espero inyectarlos de la energía esta que me robé del exilio y un poco de la energía que casi no tiene Lisbeth, que me robé. Este... Y tener una semana de triunfos para poder comer, para recuperar el ánimo. Pero ojalá que haya un pastel debajo de esa canasta. Eli, dime una cosa. Dime, Warrior. Ya escuchaste a John, capitán de Jaguares. Habla directamente y puntualmente de Tigre, de la percepción que ahora tiene ya como... como han quedado conformados halcones sin Tigre. ¿Tú qué sientes y cómo ves a la tribu halcón y si coincides con lo que ha mencionado John? Pues mira, Warrior. Yo sé que era inevitable el hecho de perder a un integrante el día de... pues de esta batalla de extinción. Fue Tigre. Entonces, no quiero confirmar y no quiero negar lo que dice... lo que dice John, porque son suposiciones, no hay que suponer. Pero lo vamos a ver a lo largo de esta semana si tiene razón o realmente fueron suposiciones. Ahora, les está aventando flores, ¿eh? Les dio un piropo. Claro, son puras cosas buenas. Les dio un abrazo. Ha mencionado que a Nico lo ve más fuerte, que van a verse más fuertes, que quizá Tigre les restaba. Sí, lo agradezco. ¿Crees que les restaba o no? John amaneció de buenas. Hoy John amaneció dando piropos. Hoy John amaneció siendo un John mejorado, más amable, más empático ahora sí con la tribu rival. Pero yo nunca he dejado de confiar en la fuerza de Nico, en la fuerza de Ceci, en la fuerza de todos. Y si esto necesitábamos para cerrar filas, para unirnos más, para aportar esta fuerza que tenemos interna en el tema de las habilidades y cualidades que cada uno puede aportar a la tribu, creo que lo vamos a ver. Yo confío plenamente en mi tribu y sé que vamos definitivamente a ver ese resultado hoy. Porque aunque no he comido, hoy porque es mi cumpleaños me siento con fuerza, me siento poderosa, me siento con energía y pues vamos a darle, Warrior. Que sea una buena semana para ti y para todos ustedes. Semana cumpleañera. Semana 5. John, ¿querías decir algo más? Sí, Warrior, si no quedó claro solamente decir y confirmar que la energía de Tigre era muy negativa y se sentía. Probablemente esa limpieza de casa les va a venir bien para tener una competencia un poco más equitativa. Por si no había quedado claro, me refería a eso y listo. Siguen siendo unos titanes y ya está. Gracias, John. Halcones y Jaguares. Momento de saber exactamente qué hay aquí debajo para arrancar la semana número 5 de esta aventura. Vamos a ver qué hay aquí. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. A estas alturas, todo viene bien. ¡Sácalo ya, Warrior! Así sea una cuerda, un martillo, todo viene bien. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Pongan atención, preparados, listos. ¡Suministro para la semana número 5! Les explico. Yo vi, John, ¿cómo disfrutas estos elotes? ¿Y cómo los administras, inclusive? Hombre, claro, estás observando todo. Vas guardando algunos pedacitos previo a la prueba, previo a las competencias. Para ganar energía, una potencia. Un elote para cada sobreviviente de la tribu ganadora. Hay sal, siempre necesaria. Pero lo mejor de todo, escuchen bien, es esto que tengo aquí. Es pasta. No cualquier pasta, es tortellini. ¡Tortellini! Había 500 gramos de pasta, pero ¿saben algo? Un kilo. Como es el arranque de la semana. Sí, dámelo. No son 500 gramos. ¿Cuánto es? Un kilogramo de pasta para la tribu ganadora. Y, por supuesto, salsa de tomate para que la puedan preparar. ¡Italiano! Una buena pasta, tortellini, salsa de tomate, tienen maíz, tienen estos celotitos y hay coco. Seguramente algo más que ha logrado recolectar y pueden verdaderamente alcanzar un platillo bastante suculento y digno como para iniciar una semana 5 en Survivor México. ¡Vayan por todo! ¡Halcones y Jaguares es una gran recompensa! ¡Halcones! 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 Si no me equivoco, la última vez que tuvieron pasta a Beli fue aquella que lograste en la cabaña de deliberación justamente con John. ¡Halcones y Jaguares les explico en qué consiste la prueba! ¡Pongan atención! Cada tribu conformará equipos de cuatro integrantes. En la primera estación, uno de ellos irá directamente a las alturas. Hay una cuerda en la parte alta. Por ahí podrán subir con la ayuda evidentemente de sus compañeros. Una vez que esté en las alturas, podrá desarmar una red para lanzarla a los compañeros y que también puedan subir. Todos tendrán que ir a las alturas. Después descenderán. En la siguiente estación tendrán que tomar un ariete. Sí, un pesado ariete. Un arma metálica para derribar posteriormente algunas puertas, muros y murallas. Diversas estaciones de obstáculos. Hasta que lleguen a la parte final, recolectarán también algunas maderas que servirán para la última estación. Una vez que lleguen a ella, el objetivo será confeccionar un rompecabezas. Otorgaré calavera a la tribu que consiga terminarlo primero. Hay un patrón que tendrán que seguir. La prueba, halcones y jaguares. Para que se lleven estos suministros arrancando semana cinco, la prueba será ganar dos calaveras. ¡Venga! ¡Venga, halcones! Tendrán que armar muy bien sus estrategias, a dejarlo todo. Estamos iniciando la semana. Quiero verlos, jaguares. Qué tan dispuestos están a iniciar también una buena semana y quiero verlos a ustedes, halcones. Es momento ya de salir de ese fondo, ir hacia arriba y poner a sufrir a sus oponentes. ¡Oh, no! Les deseo toda la suerte y a tomar posiciones, halcones y jaguares. ¡Un, dos, tres! ¡Haguares! Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de Halcones Itzel. Eli, Benji, Nico, por jaguares, Gabi, Esme, Chile y Lobo. Preparados, listos, ¡vamos! ¡Ellantos! Arranca de esta forma la semana número 5 en Survivor México. ¿Cuál será la estrategia que habrán de utilizar? Allá van directamente a las alturas a través de esa cuerda. Tanto Benji como Gabi. Tienen que otorgarles la red a los compañeros para que puedan comenzar a subir esa altísima estructura. A Gabi le falta poco. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ventaja ahora para la tribu Halcon. Va a lanzar desde las alturas Gabi y esa red. Es un circuito, una prueba altamente desafiante. Fundamental cuando una prueba es con tan pocas calaveras de por medio, nada como ganar la primera. Hay menor margen de maniobra. Una vez que los cuatro estén en las alturas, podrán comenzar el descenso a través de esa red. ¡Ya, hombre! Falta que baje L. Del otro lado le pone Jaguares velocidad. Calma, calma, calma. Logran llegar a la segunda estación. Momento de tomar ese pesado ariete que contiene tablas, maderas que servirán para confeccionar el rompecabezas en la última estación. ¡Venga! Allá baja Jaguares, allá balcones. Llegan a la siguiente estación una rastrera, teniendo que soportar todo el peso de ese ariete. ¡A calar! ¡A empujar! Hay una muy buena recompensa de por medio. Suplementos para iniciar la semana número cinco. ¡Excelente! ¡Vamos, calen! En cualquier momento vendrán con ese ariete para romper la primera puerta, la primera muralla. ¡Vamos! 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 Consigue Jaguares primero. Salen de la rastrera. Alcones pasan la primera valla. ¡Momento de romper murallas! ¡Ya, rómpelo! Utilizando todas las fuerzas. ¡No, Chile, cambia de lugar! Son cuatro sobrevivientes que tendrán que hacer hasta lo imposible para poder avanzar. ¡Pase! ¡Levántalo! Se requiere de mucha estrategia. ¿Quién va primero? ¿Quién pasa primero? ¡Ayúdame a levantarlo! ¿Quién va a golpear? ¿Quién toma la delantera? ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Listo! Se necesita de mucha comunicación también. Jaguares aventajado claramente ya en el recorrido. Alcones les falta todavía una muralla más. ¡Atrás! ¡A mover ese pesado ariete! ¡Vamos, vamos, vamos! Una arma utilizada desde la Edad Media. Allá van los cuatro halcones. Nico, Benji, Itzel y él intentando ponerle velocidad para llegar a la penúltima estación. Del otro lado, jaguares ya se encuentran. ¡Vamos, vamos! Tomando todas las maderas que se encuentran en el ariete. Al final, deberán confeccionar un rompecabezas. Hay un patrón que tendrán que seguir. Ahí está. ¡Aprueba durísima! ¡Dos, tres! ¡No, ya! Altísima la temperatura y sobre todo la sensación térmica cercana a los 36 grados centígrados. Los cuatro pueden intervenir en el armado del rompecabezas. ¡Revisen los de arriba! ¡Aquí! Hay dos que están ya previamente colocadas y están en la posición indicada. A partir de ahí tienen que armar el rompecabezas. ¿Para quién será la primera calavera? Es una prueba desgastante, desafiante, complicada. Intensa de principio a fin. Nico y Benji comienzan labores en el rompecabezas. Solo ellos dos del otro lado. Los cuatro están interviniendo. A él y a Isabel se les está complicando mucho la extracción de esas maderas. Tendrán que ponerle velocidad. ¡A la vez, gíralas! Él empieza a cobrar forma el tablero de Jaguares. La prueba es a ganar dos calaveras. Si no ha cobrado, gírenlo. Los patrones pueden confundirlos. Es parte de la prueba. Nada está decidido todavía. Póngale velocidad, Jaguares. Póngale velocidad, halcones. Ahí, esa va ahí, esa va ahí. Ahí está. ¡Llama Eli! ¡Nada está decidido! ¡Jaguares le pone velocidad! Llega un momento en que piensan que todo está construido, que está listo y se dan cuenta que no. Que hay algunas partes que no coinciden. ¡Cállate! ¡Cállate! Calavera para halcones. ¡Eso! ¡Viniendo de atrás! ¡Eso! ¡Viniendo de atrás, halcones lo consigue! Que le pusieron velocidad al armado del rompecabezas. ¡Cayó la primera calavera! Estoy diciendo, voltealo. Una calavera halcones, ninguna calavera jaguares. Estoy diciendo, no me digas... Lobo, últimamente todo, o por lo menos lo que viene de mí, se lo toma mal. Yo vi algo muy importante, y es lo que estoy viendo desde fuera, y desde fuera, si vas a decir algo productivo, si vas a apoyar, si vas a decir la segunda o la primera, pero nunca podemos hablarles atacando ni presionando, porque ya es un estrés, pues tú les gritaste como de manera ofensiva. No es un grito de violencia, no es un grito de regaño, como dijeron, no es un grito agresivo, es un grito de pasión, es un grito de momento de calor, de dar instrucciones para ayudar al equipo. ¿Ofensiva el decir volteala a Chile? No me estás dejando hablar. Nada más dime, ¿eso es ofensivo? Por eso estoy diciendo, hay maneras de decir las cosas. Más que apoyar, te empieza a poner nervioso, a frustrar, a distraer. Ay, Chilito, mi amor, puedes voltearla, por favor. Oye, la segunda está al revés, pum, contundente. Chile estaba deteniendo una y le decía, Chile, volteala, y me dijeron, cállate. Yo escuché que le estaba diciendo, es que es una falta de respeto. Falta de respeto, pues si no te estoy diciendo nada. Solo le dije que la gira era la pieza, porque se tardó en voltearla, era volteada, y hasta esa vuelta, y no entendió Chile. Y por eso, y por eso... Y para que enfocarnos aquí en Andalista. Todo listo para el segundo enfrentamiento. Halcones, una calavera, jaguares, ninguna. Halcones está, una calavera del triunfo. La prueba es agarrar dos calaveras. Por parte de la tribu jaguar, Esme, Lisbeth, John y Rasta. Repite, Esme, Lu. Está lesionada, no podrá ser parte de esta prueba. Por parte de Halcones, Oski, Edwin, Janet y Ceci. Preparados, listos, vamos. Allá van. ¿Cuál será la estrategia que habrán de implementar de arranque? Va Oski como el hombre visión para ir rápidamente a las alturas del otro lado, Rasta. No puede bajar nadie si no están todos arriba. Muy parejo el recorrido hasta ahora por parte de Halcones y de Jaguares. Ayuda, Rasta. Comienzan a bajar poco a poco Ceci, Edwin, Janet, y detrás de Janet Oski del otro lado, Rasta, John, Esme y también Lisbeth. Bien, 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 Halcones, bien. Ya, 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 ya. Levántale, Ceci. Nunca tan cerca, Halcones del triunfo. Están a una calavera, la prueba es a ganar dos únicamente. Hay suministros para arrancar. Carga, John. Carga, John. Escuchen los gritos. El esfuerzo. Iniciando semana. Llegan primero Halcones a esa tercera estación. Momento de derribar todo lo que tengan enfrente. Ropan todo. Así es como lanzan ese ariete para poder avanzar en medio de esa muralla. El enfrentamiento está verdaderamente parejo. Observen la posición tanto de Halcones como de Jaguares. Lanzando esa arma metálica, ese ariete para poder pasar a la siguiente estación. ¡Dale! Rápido, rápido, rápido. Coló Calcones. Ese pesado ariete en el lugar indicado. Momento de extraer las maderas. Sácalo, 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 rápido. La primera tribu que logre armar el rompecabezas obtendrá calavera. Sigue, 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 sigue. Obligado Jaguares a salir adelante. Ya no tiene el mar, tiene variobra. La prueba es a ganar solamente dos calaveras. Venga, John, sigue, sigue, John. Ceci y Oscar, el armado del rompecabezas del otro lado. Les ve diezme. No, derecha, 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 derecha. Resalta la estrategia, comienzan a armarlo desde la derecha. De tu lado derecho es la segunda, John. Ansía a la tribu Halcón. El triunfo, necesitan la calavera. ¿Seguro ya no hay? El primero que consiga el armado del rompecabezas obtendrá entonces esa calavera. Esa nariz. Es un patrón distinto, es una figura distinta a la del enfrentamiento anterior. Los rompecabezas irán cambiando. Empieza a cobrar forma el rompecabezas de halcones. También Jaguares le está poniendo velocidad. Recorre una, recorre una. Rasta John Lisbeth diezme. Agarra otra, John. Intentando sacar ventaja del otro lado. Buen armado aparente por parte de Edwin, de Ceci, de Janet y de Oski. Halcones no ganó una sola prueba en la semana anterior. En medio de la dos. Perdieron todo, Jaguares lo ganó todo. Sí, sí, sí. Venga, venga, chicos, venga. Un poco perdidos, rápido. Venga, chicos, venga. No, es que ya quitaron este. Volteadla y ponla aquí. Después de todo el recorrido con las pulsaciones altísimas, deben bajar pulsaciones. Ya ni Oski, ya ni Oski. Es el mal final. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí, estaba aquí. Comienza a aparecer la desesperación y cómo no. Agarra una rasta. Rápido, rápido. Halcones sabe que está una calavera del triunfo. Sin margen de maniobra, Jaguares. Las piezas se confunden. Esa no conecta. Venga, team, venga, team. Las piezas son parecidas. Venga, team, venga, rasta, venga, rasta. Muévelo, 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 muévelo. No, a la derecha, Jag, a la derecha. Nada para nadie todavía. Muévanlo, muévanlo, muévanlo. Esto tampoco, a ver. Venga, venga, más rápido, más rápido. Busquen, busquen, busquen. ¿Dónde va esa rasta? Observen a Nico, a él y a toda la banca de halcones. Muévanla, muévanla. No han logrado descifrar. Todavía rompecabezas, ni halcones, ni jaguares. Vamos a ver cuántas piezas sean necesarias. Hasta la derecha. Hasta la derecha, Oski, hasta la derecha. Tú ponla allá, que no estorbe. Esa está bien, está bien. Y esa está a la izquierda. Esa es a la izquierda, Janet. Hasta la izquierda. No, no, no. La arena radiante, 37 grados centígrados de temperatura. Mucho calor, condiciones extremas. Rápido, rápido, rápido. ¿Para quién será la calavera? Venga, una más. ¿Dónde va esa, John? ¿Dónde va? Está entrando. Vean esto, vean esto. No, no, no. Estamos intentando colaborar. Ok, ok. Ahí está, ahí entro. Ahí entro, ahí entro. Son estas dos. Aquí, póngalas. Aparecen un par de calaveras. Oski, trae la otra acá. El resto los confunde. Venga, Tim, venga, Tim. Se lo va acá, se lo va acá. Trae la primera, la primera, la primera. Cuánto nerviosismo. Esa ya está, John. Venga, chicos, venga. Mueven y mueven piezas. Vuelven a colocar. Corre, corre, ya. Y no encuentran todavía el armado. Perfecto. Allá va la tribu halcón. Incorrecto, halcones. Levanta las manos, jaguares. Revisamos primero el de jaguares. Correcto, jaguares. Terminaron primero el calavera para la tribu jaguares. Muy bien. Halcones tuvo un pequeño error. Un pequeño error, pero suficiente para que se les escapara la calavera del triunfo jaguares. Empata la prueba. Y nos iremos a un duelo decisivo. Yo sugiero que vayamos nosotros ustedes si se puede. Y si no, podemos repetir que vayamos, al menos tú y yo, con él. ¿Para qué? Para el tema de la rapidez. Para el tema de la escalera. No puede ser tres años. Ya lo sé. Pero la escalera es clave. Quien vaya a repetir de los hombres, esto es por los suministros. Hay que ir pensando. ¿Quién va? Ya, eso ya. Eso ya pasó. ¿Quién va ahora? ¿Pero que son dos y dos otra vez? Sí, igual. Igual. Vamos. Vamos. Vamos, concéntrense, no desacomodar las piezas que ya están, porque... Sí. Literal, eso fue esencial. Vamos, vamos. Todo listo para el enfrentamiento decisivo. Una calavera, jaguares. Una calavera, halcones. De acá saldrá la tribu que tendrá recompensa. Por parte de jaguares, John Lisbeth, Gabi Lobo. Por halcones, Nico, Eli, Benji, Janet. Toda la suerte, preparados, listos. ¡Vamos! ¿Para quién será la calavera del triunfo? Va directamente a las alturas, Benji. Vean la velocidad, impresionante. Logra llegar a lo más alto de esa estructura del otro lado también, Lobo. Momento de lanzar esa pesada red para que puedan subir el resto de los sobrevivientes. Venga, Eli, ya. Hay que agarrarse fuerte, hay que ser valientes. Venga, 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 venga. Cuatro sobrevivientes por tribu, luchando en esta desafiante prueba. Una vez que todos estén arriba, podrán entonces bajar. No antes. Allá vienen todos. Llega primero Janet. Viene Benji, Nico, y detrás de ellos Eli. Por parte de jaguares, todos ya se encuentran en la segunda estación. Jaguares, ubicación de lápiz. Momento de cargar ese pesado ariete. Yo, yo, adelante. Conocen todos la prueba. Una, dos, tres. Sin embargo, el final cambia. Será un rompecabezas distinto. Uno diferente para cada uno de los enfrentamientos. Se atasca por un instante el ariete por parte de jaguares. Empieza a tomar ventaja en el recorrido halcones. Deseosos de romper la maldita racha de derrota. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vámonos. Cuenten, cuenten. Vénganse. Los gritos poderosos de John allá vienen a impactar la muralla. Rompan todo. Destruyan esas murallas para que puedan avanzar pateando fuerte con ariete, con las piernas, con los puños, con lo que quieran, pero logren avanzar de esa estación. ¡Ven, ven, ven! Parece que será jaguares quien primero lo consiga. ¡Ven! ¡Arriba ahí! ¡Ya! ¡Arriba! 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 Lo que pesa es la estructura metálica, más las maderas que van por dentro, mismas que servirán para la confección del rompecabezas. ¡Uno! Tomando vuelo halcones. ¡Uno! A romper todo lo que esté frente a ustedes. ¡Dos! 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 ¡En las bancas nerviosismo! ¡Venga, venga, venga! ¡Y agárrense que falta todo el rompecabezas! ¡Venga, no se consientan! ¡Le falta muy poco halcones para lograr traspasar esa segunda muralla! ¡Una! Jaguares ya logrado colocar ese ariete en la zona indicada. ¡Venga, empiésalo! ¡Momento de extraer las maderas! ¡Nudo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Llévatelas, Gaby! ¡Nudo, nudo, nudo! Puro trabajo también de comunicación es una prueba física ruda, dura, hostil. ¡Así ya! ¡Déjala! Pero que necesita también a gente capaz de bajar pulsaciones, de tomar sabias decisiones. ¡Están pasando las últimas! ¡Eso, eso, eso! Trabajo en equipo. ¡Esto es tuyo, Liz! Lanzó una madera. ¡John estuvo a nada de impactar a Gaby! ¡Alcone sigue extrayendo todavía maderas! ¡Tendrán que poner de velocidad! ¡La penúltima no, Gaby! ¡Todas las maderas de jaguares ya se encuentran en la zona del rompecabezas! ¡Bien, Gaby! ¡No lo vamos! ¡Del otro lado a halcone le faltan tres o poco más! ¡Venga! ¡Venga, John! ¡Venga, John! ¡Rápido! ¡Eso, eso, eso! ¡La de la punta de este lado! ¡Desesperación en las bancas! ¡Falta la de este lado! ¡De acá saldrá la tribu ganadora de la primera recompensa de la semana! ¡Semana número cinco en Survivor México! ¡Esa va! ¡Ya está aquí! ¡La parte física, la parte poderosa ha concluido! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! Todos intentando resolver el rompecabezas! ¡Revisamos el rompecabezas de jaguares! ¡Es correcto! ¡Calavera para jaguares! ¡Remontan en la prueba dos calaveras consecutivas! ¡Inician con el pie derecho la semana cinco! ¡Triunfo de jaguares! ¡Ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Hostil, dura y al final bajar pulsaciones para armar esos rompecabezas. ¿Consideras que faltó, falló algo en especial en el tema del armado de estrategias o a qué consideras que provocó la derrota una vez más? Pues sin duda son detalles, siempre son detalles. Creo que se vio que dejamos todo en el circuito. Hay un proverbio que dice que por fallar el clavo se falló la herradura, por fallar la herradura se falló el caballo y no llegó la carta para ganar la guerra y creo que literalmente son detalles que hay que ajustar. Puede ser velocidad, precisión, destreza al armar el rompecabezas. Sinceramente no sé cuál fue, estamos todavía tratando de descifrarlo como tribu. Sí, porque llegaban, llegaban bien y todo el recorrido prácticamente lo hacían bien. Creo que el rendimiento de mis compañeros se vio en cada segundo. El esfuerzo, pero siempre hay un pequeño detalle que todavía no logro descifrar. Creo que mis compañeros tampoco y estamos en busca de eso que hacía que Halcones ganara y ganara y ganara. Y estamos cerca de encontrarlos. Sinceramente no sé cuándo, no tengo una fecha, no sé si para la próxima prueba, pero cada vez nos acercamos más a la victoria. Tienen que hacerlo, Benji, si no, sabes muy bien lo que pasó la semana anterior y más allá de la cantidad de rotas fue el hecho de no tener alimentos, de no tener nada para llenar esos tanques que necesitan algo de inmediato. Si no, van a seguir trabajando en la reserva y va a ser todo mucho más complicado. Mejor suerte para la próxima, Benji. Gracias. Gracias, Halcones. Jaguares, Lobo, ¿y qué algo pasó de pronto al término del primer enfrentamiento que perdieron entre tú y Rasta? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? Y después empezaron a ganar esas calaveras que los llevaron al triunfo. ¿Qué pasó, Lobo? Cuéntame. Hay una gasolina especial, Warrior, que yo disfruto mucho. Eli la conoce bien, es la provocación. Y me encanta que me alimenten con enojo, con frustración, porque lo uso como gasolina para traer energía a mi cuerpo. Siempre me han tratado de derrotar, siempre me han tratado de empujar al piso y lo he aprendido a usar para levantarme, Warrior. ¿Es decir, te gusta cuando alguien te pica el orgullo o anímicamente? Cuando alguien quiere sobajarte, cuando alguien quiere hacerte menos, cuando alguien dice que no puedes, eso hay que aprender a ocupar para levantarse. Dos calaveras consecutivas después de haber perdido la primera. Estas pruebas son bien complicadas, Lobo, no me dejarás mentir. Cuando son tan pocas calaveras, el margen de maniobra se reduce a nada. No hay tanto espacio para el ensayo, para experimentar. Es salir a ganar, a ganar, a ganar y resolver. Así es, es enfocarse, es concentrarse en la prueba y es manifestarlo, poner tu mente en la prueba y hacerlo, llegar sin error. No hay momento en el cual dudes de ti mismo, tienes que hacerlo. No hay otra opción. Bien, Lobo, felicidades. Gracias. Janet, te veo a distancia. Es enojo, es frustración, es tristeza, es hartazgo. ¿Qué te está pasando en estos instantes, Janet? No. ¿Hambre? Ya estoy mareada, ya. No, no tengo ganas ni de decir nada, pues yo le estoy dando todo lo que tengo y bueno, ya estoy chinita de la insolación. No pasa nada, pues vamos a seguir hasta morir, hasta desmayarnos, hasta quedar en la raya. Estoy bien, estoy contenta porque a pesar de las circunstancias, pues no, no nos hemos dejado y es parte de Survivor, así que vamos con todo. Venga, Janet. Mejor suerte para la próxima. Gracias, Warrior. Aguárez, ¿quién viene por los suministros para arrancar esta semana número cinco? Venga, va. ¡Ánimo! Luego me cuentan qué tal ese tortellini. ¡No los he probado! Y te van a gustar. Muy bien, Rasta, felicidades. Muchas gracias, Warrior. Arrancan con el pie derecho una vez más, Jaguares. ¡Uy, comemos más que cosa, italiano! En la semana cinco. Halcones y Jaguares, nos vemos pronto. Descansen. Sí, puedo. ¡Estamos centrados, Warrior! Quiero saber algo, a ver si me pueden responder, porque quizás funcione. Estoy pensando en cómo preguntarlo para no generar como conflicto. ¿Cuál es la estrategia? El otro día quedó clarísimo que son ustedes. O sea, y éramos nosotros, claro. El otro día quedó clarísimo eso. Entonces, si no peleamos juntos, si no eliminamos esa tensióncita estúpida que está en el medio, y que es verdad, además, o sea, porque obviamente su barba lo va a ganar una persona. ¿Y qué vamos a hacer? Si ya escogieron con quién quieren llegar hasta el final, pues ya está, caminemos todos juntos, pero caminemos bien. Estoy viendo que a Ceci el exilio le pegó bastante bien. Está tomando al toro por los cuernos, directa, la flecha sin pelos en la lengua. Hablar de esta división, hablar que es un juego, hablar que nos queremos eliminar, hablar que queremos seguir de la mano de nuestros amigos, afines, compas, como quieras llamarle. Y además se va a tratar ahora de quién gana el collar de inmunidad individual, si queda de ese lado o queda de este lado. Luego hay algunos que van para un lado y para el otro, porque les gusta estar bien con Dios y con el diablo, como acá las señoras. Yo también voy a saber qué voy a tener que hacer, porque aquí cada quien se está cuidando el c***. Lamentablemente, yo no quería que sucediera esto, quería que hiciéramos las cosas bien, y ya vi que tanto de un lugar como del otro, están por otro rayo. No me desconecté, no me desconecté, estoy hablando y espero que también me escuchen al igual que a ti. A mí me dan muchísimas dudas. Janet e Itzel, siento que hablo y que me atraviesan con los ojos, o que estoy hablando contra la pared, o sea, como que parece que están escuchando, pero no están escuchando, o no están queriendo escuchar, no sé, no logro descifrarlas. O sea, ya está hasta la c***, la verdad. Puro c*** de hipocresía, puras mentiras, y allá nada más muriendo unos de hambre. Pero c*** realmente se trata de esto, porque estamos hablando acá. Pero qué mentiras y qué hipocresía, yo contigo siempre, o sea, siempre que te acercas a mí y que hablamos, siempre he sido franca contigo y te digo. Sí, qué mentiras, o sea, si alguien, o quién le mintió. O quién fue hipócrita contigo. Puras red flags de todos lados. Sigo sin entender un poco este tema de Janet. No sé si el que Tigre se haya ido, como que se le perdió un tornillo. Si mi memoria no me falla, todos aquí hemos sido unos mentirosos, todos aquí hemos sido hipócritas, todos aquí hemos sido un poco lleva y trae, hemos tenido nuestras estrategias, hemos hecho, pues obviamente, lo que el juego demanda, que es que hacer tus alianzas, tus estrategias, y salvarse el pellejo lo más que se pueda. Si estás hablando de que hubo mentiras y hubo hipocresía, ¿cuál fue la mentira? Estoy viendo la de ustedes dos, de los lados en los que están, tanto de uno como de otro. ¿Pero qué mentiras te dijeron? ¿De qué hablas? Que están echándose entre ustedes mucha mierda. Pero ahorita lo estamos diciendo, estamos diciendo, hay dos equipos dentro de este equipo. ¿Qué vamos a hacer? Janet ya está en ese punto en el que está desvariando, no sabe lo que está diciendo, le da mil vueltas a las cosas, repite cosas que nosotros ya dijimos. Me gustaría solicitar o elaborar una camisa de fuerza hecha a base de palma para encerrarla unos días y a ver qué pasa. Tal vez el exilio le caería bien. O sea, te juro que a veces me dan ganas de decirle a Oski, gracias, Janet, gracias, Ixelio. Chicos, aquí estoy para ustedes. Vámonos, me voy con los otros. Sí me gustaría saber de dónde viene, porque has tenido dos oportunidades para salvarme o darme ese voto de confianza. Y en las dos oportunidades has salvado a Rasta o has votado por Rasta. Liz. Rasta se acerca mucho a mí, es como en la que más confía. Y yo he platicado con Esme, con Chile, con John también, de que, pues yo no, o sea, yo estoy intentando alejarme un poco de él. Ya no sé cómo escaparme de Rasta, porque no sé si solo confía en mí, porque él está sintiendo que no está siendo afines con los demás. Pero es que también los demás son súper obvios con él, de que se le ponen al brinco, de que le reclaman cosas. O sea, yo prefiero nada más, o sea, no escucharlo y no tomarme nada personal. Y si me grita es como, uy, ya volvió a gritar este hombre. Si cuentas o si ves que la decisión la toma, lo veo, porque los hombres, para mí, es los hombres y Gaby siempre votan por mí. Ahora que Liz estuvo en el exilio, hubo paz en la trigo. Y es que Liz tiende a ser, en su manera de hablar, pues muy, habla muy fuerte o habla mucho. Me preocupa que en este colectivo social se piense que soy débil. Entonces hay que, o sea, sí hay que pensar qué está pasando contigo o con tu persona, que a lo mejor y no están tomándolo en cuenta. Entonces nos dimos cuenta que sí hubo un poco de paz y de silencio. Y son estas cositas que, pues, a la tribu también las ven como para ponerlos en la mira y decir, bueno, es la siguiente. Queremos, digo, obviamente, si podemos llegar todos a fusión o fregón, pero queremos que una mujer gane survival y quien sea, que seamos puras mujeres las que estemos compitiendo. Que eso es la mentalidad que tenemos, que lo hemos dicho Esmi y yo todo este tiempo, ahora tú también. Pues bueno, y César y yo lo hablamos también. O sea, de, si hay que sacar, saquemos hombres. Por eso sacaron a ti. Si vamos a sacar al injusto, o saquemos arrastra, o sea, al final no queremos estar compitiendo contra Lobo y contra John, en la final, ¿se me explico? Si de verdad ellas creen poder y quieren llegar a fusión, entonces que también ellas saquen su fuerza. Yo ya no confío para nada en Lobo, pero me tengo que quedar callada porque ahorita lo necesitamos como competidor en el grupo, porque es fuerte, porque es hábil. Entonces necesitamos pensar en grupo. Es lo que Halcones no está haciendo. Pero también ya estamos en semana cinco. Entonces sí hay que ir direccionando nuestro pensamiento. Pues tenemos que pensarlo ya más adelante. Ella está queriendo quedar fuera del plan de las mujeres, llegando a Survivor. Pues ni modo, la voy a seguir considerando como parte de los hombres. Y está bien, me encanta tenerlo sobre la mesa y saber que es una persona con la que no puedo contar. Listo, no pasa nada, lo que sigue. ¡Halcones! 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 Gracias por acudir al llamado. Condiciones extremas. Cada vez se siente más y más y más calor. Estamos con una sensación térmica cercana a los 37 grados centígrados. Además, el factor de humedad que también es alto. Estamos en pleno arranque de la semana número cinco. La primera prueba ha sido para ustedes, Jaguárez. Gaby, ¿cómo sientes las condiciones? No solamente lo físico, el cansancio, los dolores acumulados, las lesiones, sino también ahora está el factor del clima, el sol que pega, pega fuerte. Hierven esos cuerpos. ¿Cómo estás, Gaby? Híjole, creo que se ve clarísimo cómo nos hemos desgastado físicamente, pero también emocionalmente. Yo hablo muchísimo de rendimiento y de desempeño en las pruebas y justo ahora me tocó una lesión en el brazo que no es tan grave, pero quieras o no, hay una incomodidad que no te deja estar al 100. Y veo así a varios, que si una cortadita en el dedo porque la tabla, que si Lu está lastimada, que si a John le cayó un árbol en el campamento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero la adrenalina del momento en el juego hace que se te olvide totalmente. Y cuando dices 3, 2, 1, vas con todo y no piensas si te vas a lastimar o no. Creo que eso es lo bonito del juego también y de sacar la garra, Warrior. Itzel, dime una cosa, en tu caso estamos en la semana 5, semana 5, y lo vuelvo a decir y vale la pena repetirlo cuantas veces sean necesarios, están aquí es por algo, están aquí los mejores hasta ahora, los más fuertes en lo físico, en lo mental, en cuanto a estrategias, alianzas que se han sabido levantar en los momentos importantes. En tu caso, ¿qué ha sido más difícil, lo físico o lo mental? Híjole, Warrior, yo creo que las dos, yo estoy muy emocionada por estas. Sí, exactamente. Estoy bien emocionada, obviamente, por esta quinta semana, esta oportunidad de vida y de estar aquí el día de hoy. Sí cuesta mucho trabajo esto del alimento. Yo llegué, yo creo que lombricienta, y ya lombriz con lombriz se atacaron, entonces ahora sí, ya no sé qué más. O sea, nunca imaginé que mi cuerpo resistiera tanto. Yo creo que venía muy abotagada porque después de tantas fiestas, desde diciembre y así, le metí duro a la garnacha, entonces venía con unos quiditos de más. Ahorita me siento, pues sí, ya que bajé de pesito, y mentalmente, pues sí es desgastante, claro, ¿no? Este nerviosito que da semana a semana, que si uno sale de la tribu, cómo llevarla también en el juego, cómo demostrar que podemos. Entonces, sí, es como una guerra ahí, pero creo que hemos sabido también dominarla, aunque hemos perdido mucho, ¿ya lo vieron? Este, ya lo platicamos, la tribu completa, y venimos con todo. O sea, tenemos la actitud, tenemos el corazón, o sea, estamos aquí, lo vamos a disfrutar en grande, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Y lo vamos a dar todo hoy. Vamos a demostrar. Suerte para todos, halcones. Gracias, guerrero. Halcones y jaguares, ¿quieren saber qué recompensa hay aquí a mi lado? ¡Sí, guerrero! ¡Entrégalo, guerrero! Es una muy buena recompensa. ¡Epa, guerrero! ¡Comida! A mí me gustó, y sé que si a mí me gustó, a ustedes les va a gustar también. ¡Sí, nos va a encantar, guerrero! Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Pongan atención. ¡Entrégalo! ¡Listos! Tostadas de tinga ya preparadas. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Listas para comer! ¡Tienes que entregarlo, güey! ¡Mire nada más! A ver las cuatro. ¡Mire nada más! ¿Cuatro? ¡Oh! Son cuatro. Las preparamos así, está la tostada. Una pequeña embarradita de frijoles, la tinga, lechuguita, jitomate y la crema. Así como ven en este plato, tres tostadas para cada integrante de la tribu ganadora. ¡Venga, come! ¡Vamos a entregarlo! ¡Lo tenemos! Quiero que se vayan ya comidos a su refugio. Sí, please. Que se vayan ya con la pancita llena. Sí, señor. Sé cómo te enamoras muy fácil. De la comida. No sé de lo demás. De la comida... Ah, también. Bueno, pero de la comida vi como tus ojos brillaron de inmediato con esas tostadas. Es que las tostadas son de mis comidas favoritas. O sea, yo puedo comer tostadas diario. Y esto, que además es un platillo también muy mexicano. Muy mexicano. Que creo que voy a hablar por las dos tribus. El hecho de decir que extrañamos el sazón mexicano. Extrañamos... O sea, nosotros nos... Nos... Se me fue la palabra. Ya ni cómo y ya se me olvidan las palabras. Este... Nos doblegamos, nos sufrimos a nosotros mismos de decir... Ay, se me antoja esto y se me antoja esto. Y cosas mexicanas y tener unas tostadas. ¡Aaah! Ay, me encanta. Tienen que ir por ellas. Estaba pensando quitar una, que sean dos, para cumplir el sueño de Esmer. Es más, hasta yo pondría rechazo una más. O sea, hasta yo pondría cuatro. Hasta una mejor va a regresar, que sean cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Perfecto. Que sean cuatro. Quiso decir cinco. Tres está perfecto. Cuando uno va a un restaurante, normalmente la orden es de tres. Cuatro, cuatro. Pero si se puede cuatro, mejor. Cuatro, cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Y un pambazo. Tres tostadas. Solo tres tostadas para cada integrante de la tribu ganadora. Déjenlo todo en la siguiente prueba. Gracias, ganador. Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Cada tribu trabajará con tres sobrevivientes. Distintas estaciones. En la primera de ellas, tendrán que pasar a través de una canaleta una pelota. Sin embargo, ustedes mismos tendrán que atraparla pasando antes por debajo de esa estructura. Si logran tener esa pelota antes de que caiga, podrán entonces avanzar a la siguiente estación. Una vez que los tres tengan su respectiva pelota, podrán seguir el camino. Tres rastreras, tres payas. Tendrán que escarbar en cada una de ellas con su respectiva pelota para poder avanzar a la tercera estación. En la tercera colocan pelota y tendrán que hacer con buena técnica por debajo de la red. Algunos golpeteos para llevar la pelota de inicio hasta el final de ese túnel. En la última estación, el objetivo será que cada uno de los integrantes, cada uno de los sobrevivientes con su respectiva pelota, la coloque en la parte superior de la estructura. Una vez que coloque uno su pelota, el otro y el otro, si los tres lo consiguen, cada uno su respectiva pelota, entonces habrán ganado una calavera. Destreza, rapidez, tino y muchos otros factores más entran en juego. Tres pelotas, allá arriba, calavera. La prueba será ganar. Tres calaveras. ¡Venga, Jaguárez! Una magnífica oportunidad para irse bien comidos. Sí, señor. Quiero decir, a casa, al refugio. Alcones y Jaguárez, toda la suerte y a tomar posiciones. ¡Venga! ¡Venga, Jaguárez! ¡Vamos! ¡Halcones! 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 Todo listo para el primer enfrentamiento por Jaguárez. Lobo, Gabi, Chile. Por halcones, Nico, Janet y Benji preparados, listos, vamos. ¡Bien, bien, bien! Veremos si rápidamente Nico o Lobo consiguen obtener esa pelota. Janet tiene la primera, Benji también tiene su respectiva pelota. Allá van cayendo poco a poco, tiene halcones las tres primeras pelotas. Jaguárez podrán avanzar a escarbar y a escarbar entre la arena ardiente. 38 grados centígrados de temperatura tiene ya la pelota, Gabi. ¡Dale! ¡Ya! A mover rápidamente esas manos, a remover toda la arena para que puedan seguir avanzando. Sale del primer obstáculo, Janet. Sale también, Benji. Allá viene Nico. ¡Halcones le está poniendo velocidad! ¡Pasa, pasa! Es el arranque de la semana número cinco, es la segunda prueba. La primera fue para Jaguárez intentando también conseguir otra semana perfecta como la semana cuatro. Los dos se giraron. Logra Janet salir adelante de la segunda valla. Sale también Benji. Allá viene Nico. Y Halcones ha salido fuerte en este primer enfrentamiento del otro lado, Chile. Gabi, aparece el Lobo en escena. Falta una valla más. Sale Janet con todo el cansancio físico y mental encima de tantas derrotas, intentando reponerse cuanto antes halcone. Siguiente estación. Allá viene Chile. Gabi y Lobo, apenas pequeños golpeteos entre la red para poder avanzar. Pueden meter los dedos entre esa red para ir llevando la pelota al final del camino. Tiene ya su pelota, Chile. Tiene su pelota, Benji. Al final, si ya el brazo alcanza para obtener la pelota, lo pueden hacer. Las dos tribus tienen sus respectivas pelotas. Lobo logra colocar la primera ventaja para Jaguárez. Cada uno tiene que acomodar su propia pelota, Chile. Tiene ya la primera ventaja para Jaguárez, le falta solamente Gabi. Halcones no ha logrado todavía colocar pelota. Dura caída para Benji. Está una pelota, Gabi, a una pelota. Jaguárez de la calavera, Janet coloca su pelota. Todo depende de Nico y de Benji. Janet puede recolectar esas pelotas que se van del otro lado. ¿Le alcanza o no para Halcones? Gabi coloca pelota, calavera para Jaguárez. Una calavera para Jaguárez, ninguna para Halcones. Tenían ventaja y llegaron primero. No colocaron bien. Dedicar a mi abuelito Filo. El otro día estábamos hablando de él. Si estás viendo esto, te mando un beso, abuelo. Todos, don Filo. ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguárez! Todo se acaba, todo se acaba, todo se acaba. Ven, ven, ven. Rápido, ¿qué vieron? ¿Cómo está? Ven, ojo, algo que tienen que saber todos rápido. En el último cuadrante, mientras la pelota ya está en el último cuadrante, ya la pueden sacar. No la tienen que sacar. Y si la puedes empujar. Si ya está en el último cuadrante, métela a la mano y la agarras. El tiempo, el tiempo es clave. No pueden tener tantos errores. A mí no funcionó más allá. Ahí me di lo en la primera. En la primera. O sea, la pelota que tiene, como tiene peso, te ayuda mucho. Lo hiciste en la red, iba súper bien. O sea, agarrabas y aventabas, agarrabas y aventabas, agarrabas, aventabas, agarrabas y aventabas. ¡Venga! Pero que no se vaya hasta la segunda, porque se lo fue en la segunda. No se puede ir hasta la segunda. Siempre salimos a las pruebas con la mentalidad de ganar. Siempre es el mismo choro de que ya tenemos que comer. Siempre es el ya basta de perder, el ya llevamos una semana así. Yo ya no entiendo qué es. Ya estoy desesperado, estoy cansado, me duele mucho la cabeza. La falta de alimento a mí se me hace que está influyendo demasiado en estos días de Survivor. No sé cuándo se va a nivelar este tema de las pruebas. No es para echarle tierra a mis compañeros, pero sí, ya se ve cómo nos vamos mermando más. El clima es durísimo. Y pues nada, todos estamos tratando de jalar a la misma dirección. Ya tuvimos otra plática, ya otra vez fue lo mismo, ya repetitivo. Y nada más no se nos está dando. Ojalá ahorita podamos reponernos. Jaguares se llevó la primera calavera. Uno a cero favorable para Jaguares. Por Jaguares, John, Lizbeth y Esme, por Halconez, Oski, Eli, Ceci. Preparados, listos, vamos. Comienzan labores ambas tribus. Ni Oski ni John han logrado llevar la pelota a esa canaleta. Viene Esme a toda velocidad. Atrapa su pelota. Mejor ahora el recorrido entonces de Jaguares. John sigue con algunos problemas. El sol lo tienen justo arriba. Puede ser un factor que los está deslumbrando. Corre, corre, corre. Atrapa la pelota, Oski. Allá va cayendo la de Eli. Logran salir Halconez de la primera estación. Veremos si ahora consiguen la calavera que les permita meterse de lleno a la prueba. Sale de entre la arena ardiente Eli. Allá viene Ceci. Empieza a tomar ventaja la tribu Halcone. Falta Oski. Hay que borrar la arena si es necesario. No logra todavía Lizbeth llevar la pelota a esa canaleta. Está batallando. No ha encontrado todavía la técnica suficiente. Salta de la frente. Ha logrado pasar la segunda palla. Tiene ya la pelota a Lizbeth. Tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano Jaguares para intentar acercarse a la estación en donde ya se encuentra la tribu Halcone. A escarbar y a escarbar. A mover rápidamente las manos. Allá viene Eli. 38 grados centígrados. El factor contra el cual también tienen que luchar. Mucho calor. Logra salir John de entre la arena. Comienzan labores en el túnel de Red. Halcone tiene ventaja en el recorrido. Veremos si les alcanza o no la precisión en la última estación para conseguir la primera calavera. Aparece Esme. Como siempre valiente y poderosa. Allá viene Lizbeth. Más rápido, más rápido. Más rápido. Trabajo en equipo. Ayudándose entre ellos mismos. Métele, 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 métele. Logra salir también John. Les falta una valla más. Más rápido, más rápido. Golpeteando esas pelotas Ceci y Oski tienen ya los tres balones en su poder. Momento de comenzar los lanzamientos. Uno, uno, uno. Aprovecharán o no Halcone. Más rápido, más rápido. Se está acercando ya también Jaguares. Logran salir de la etapa más complicada. Esas tres vallas retacadas de arena. No han logrado colocar la pelota. Por fin la primera. Halcone está a dos pelotas de obtener la calavera. Una calavera que les daría vida. El empate en esta prueba. Apenas aparezca Jaguares en escena y les pondrá un mundo de presión a los Halcone. Eli no consigue colocar pelota. Tampoco Ceci. Va a llegar a escena Jaguares. Una pelota para Jaguares. Y esto está empatado. Dos pelotas para Halcone. Ahora depende todo de Eli. Coloca o no coloca la pelota. Le falta una a Halcone. Le faltan dos a Jaguares. Golpete a la estructura, pero no se queda la pelota de Eli. Falta Johnny, falta Esme por parte de Jaguares. Eli solamente por parte de Halcone. No lo logramos. Hay presión. Mucha presión ante la falta de triunfo. Pelotas para Jaguares. Más parejo e imposible. Falta solo la pelota de John. John Noel y Calavera para Jaguares. Entregado. Entregadísimo. Increíble toda la ventaja que tuvo Halcone. No lo aprovechó. Jaguares vino de atrás, consigue la segunda calavera. Dos calaveras Jaguares. Ninguna calavera Halcone. ¡Bien entregado! Buenísimo, hermosa. Dale, dale, dale. ¿La tenemos? Bien. Esa va, amor. Marianita. Venga. Si aquí yo paso con él. ¿Eh? Si aquí yo paso con ustedes. Pero... ¿No puedes repetir, no? Sí, pues él va a tener que repetir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Venga, bosquil, otra vez. Bien hecho. Llévalos, ¿eh? Ya, pues ahorita me voy a volver a... Cuatro abuelos están. Venga, Ixel. Hoy estoy lo que le sigue de enojada, impotente, frustrada. Eh, conmigo. Obviamente el resultado es conmigo porque finalmente la que no dio los resultados que tenía que haberlos dado fui yo. Me siento completamente responsable por esta derrota. No le agarré la pelota, no agarré el tiro, no... Estaba concentrada, pero lo intenté y no me dio. Todavía no está perdido. No me voy a derrotar, no me voy a... No voy a echar la cabeza. Confío en mi equipo, confío en que ellos lo van a sacar adelante, lo van a hacer y no se acaba hasta que se acaba. Sigo para toda la minoría, ya se los he dicho, no importa venir desde abajo, no importa remontar. Lo único que importa es el resultado y nunca se les olvide. El fin justifica los medios. ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Jaguáres! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No me dejan regalar nada, por sí! La última. ¿Quién más? No, por bien hecho. Esto es todo bueno. Jaguáres está a una calavera del triunfo. Tienen dos hasta ahora. ¡Halcones ninguna! Por Halcones, Edwin, Itzel y Oski. Por Jaguáres, Gaby, Lobo y Rasta. Preparados, listos, vamos. ¡Una oportunidad más! Que tiene Halcones para meterse de lleno a la pelea. Ya va cayendo la pelota de Edwin. La va a tomar sin ningún problema. Rasta no lo consigue. Oski viene de nueva cuenta. Librando de gran forma esos obstáculos. Tiene pelota también Itzel. Vuelve a tener ventaja Halcones. Veremos si aprovechan o no después de lo que sucedió en el anterior enfrentamiento. Increíble cómo se les escapó. La calavera, después de tener tanta ventaja, ya va saliendo de la primera valla, Gaby. Aparece Rasta en escena. Edwin jala fuerte a Itzel. Jala también y ayuda a Oski. Si no es ahora, ¿cuándo, Halcones? Jaguáres va en busca de la tercera calavera para ganar. De manera aplastante la prueba es a ganar tres calaveras. Les falta una para el triunfo. Sale Gaby, bien liberada de la arena. ¡Ahí pasas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se consienta! No cabe duda que Halcones es fuerza, que lo han dejado todo. No ha alcanzado. ¡Vámonos! El hambre los está desquiciando por completo. Ese factor de concentración que no llega. Ventaja ahora para Jaguáres. Hay cansancio con Halcones. Sale o no sale Itzel. Tendrán que ser muy precisos en la siguiente estación, en las dos próximas. Sale Oski, falta Edwin. Comiendo arena. Va a salir Gaby, va a salir Rasta. Sale también Lobo. Comienzan los lanzamientos. Una pelota colocada por parte de Jaguáres. Dos pelotas y obtendrá la calavera del triunfo. Le alcanzará o no para Halcones. Una vez más contra la pared. Una vez más con todo en contra. Dos pelotas para Jaguáres. Calavera. Cayó la tercera calavera para Jaguáres. Tres pelotas sobre la estructura. Ninguna del otro lado con Halcones. Esto significa que hay triunfo para Jaguáres. Uno más. ¡Arriba México! ¡Entregado! ¡Entregado, parceros! ¡Entregado, parceros! ¡Arriba México! Muy bueno. ¡Bien! Muy buenos tiros. ¡Venga, por calavera, chiquis! ¡Calavera, calavera! ¡Qué, calavera! ¡Qué buena! ¡Excelente! Se ve increíble como el varón así te agarra y te jala así atrás. ¡Venga, venga! ¿Qué, es agua? Sí. Ni siquiera no dio tiempo de tirar. Y el varón pasa a Witzel y la empujaba así desde atrás. Se cerraba. ¡Ay, qué hable! Ahí ha abierto. Nos jalaba el varón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día estamos! ¡Tú! ¡Vamos! Gracias. Enloquecimiento. Enloquecimiento. Yo creo que más que un cambio, algo que habían dicho los jabones, muy interesante y muy sabio, es recortar filas, es desechar gente que no está aportando a la tribu en los juegos, porque aportan como tribu, pero no en los juegos. Entonces, yo creo que está muy desequilibrado la balanza ellos con nosotros y tenemos puntos débiles en el equipo. Más que cambiar la capitanía, yo creo que es que tenemos que desechar un poquito más de gente. Como vivimos en una cápsula del tiempo, no tenemos idea en qué día estamos o vamos, pero mi costeñito está cumpliendo un año, nueve meses en uno de estos días. Costa, te amo, carnalito, te amo, te amo, te amo. Y esto, y muchas, y todas, son para ti. Venga. Te amo. Pues seguimos en la cápsula del tiempo, espero que también Mau, cada 15 de mes se vaya a comer el ramen que siempre nos comimos, pero esta vez tanto decreté, tanto pedí esas tostadas de ti. ¡Aquí están! Te amo, Mau. Esta se la dedico a mi abuelita, Amalia Sandoval. Te amo, te quiero muchísimo, eres mi mamá, siempre lo has sido. Te amo, abuelito, esta es por ti, por tus tostadas. Venga. ¡Un, dos, tres! ¡Jagüares! Algunos yo siento que están rep***os, no hay manera de que hayan sacado a su hombre más fuerte, sin embargo, hay gente que dice que hay que tener la lengua conectada al cerebro, parece que la tienen conectada en el c***, entonces piensan de la c***, piensan mal, deciden mal, no entienden de estrategias, al final es así, creo que siguen pensando que vienen de campamento de verano, aquí se viene a reventarla, aquí se viene a sufrir, aquí se viene a... Yo traigo toda la espalda rasgada, traigo un buen trancazo de un tronco y no me estoy sentando en la banca como c*** diciendo, ah, me duele la pierna, me duele no sé qué, no puedo competir, no, a eso vienes a Survival. ¡Jagüares! ¡Sí! Una victoria más, perdí la cuenta, ya no sé cuántas se han acumulado, ¿cuántas van? Oye, con esta es la 10 y 20, es la 20. Victoria 20 a lo largo de Survival México, 20 triunfos. ¡20! ¡20, 21 por ahí, mañana te confirmo! Semana 4 fue perfecta, el arranque de esta quinta está haciendo perfecto, felicidades, Jagüares, esta recompensa es ustedes. ¡Jagüares! ¡Jagüares, Warrior! ¡Halcones, Nico! Creo que tienen mucho por hacer y creo que tienen mucha tarea cuando regresan al refugio. Yo no sé si será necesario hacer un listado de qué es lo que deben cambiar, modificar, o si de plano no se lleva nada al refugio de tarea y dejen que el viento se lleve las cosas. ¿Qué harías? ¿Qué tienen que hacer, Nico? Ya no sé qué es lo que deben hacer como tri. Sí, Warrior, el discurso la última semana y un día ha sido el mismo. El de llegar al refugio, a tratar de unirnos, ya limpiamos la casa, como dijeron por allá, ya sacamos un poco de la mala vibra que había, hoy mínimo no estamos enojados entre nosotros y no vamos a llegarnos, a mentarnosla. Es algo rescatable, pero hoy sí, el marcador habla por sí solo, ¿no? No tuvimos ni por dónde. Ya ni llorar es bueno. Tratamos de mezclar las tercias, tratamos de mezclarnos entre todos otra vez, tratamos de todo, Warrior, de todo. Y otra vez no está siendo suficiente, el calor está insoportable, es el octavo día en el que nos vamos al refugio con las manos vacías. Y ya es difícil, ya no sé también cómo exusarnos, cómo decir que nos quedamos a nada la pasada y esta lo volvimos a intentar y nos meten un 3-0. No sé, Warrior, no sé, Warrior, pero las ganas, eso sí, siempre van a estar, nunca van a morir. Prefiero morir en el intento que no intentarlo, entonces, pues nada, Warrior, trabajar, trabajar otra vez juntos en equipo para hacer los halcones de la semana 2 que aplastaban a los jaguares y nada más. Mejor suerte para la próxima, Nico. Ceci, llega un punto en el cual es cansada la situación, ¿cierto? Ya no hay salidas, ya no hay rutas de escape para saber qué otra alternativa encontrar en este camino que se está complicando, se empieza a llenar de dinamita, ya no sabes dónde pisar, hacia dónde hacerse. Estrategias, mal ambiente, falta de comunicación, será el hambre que le está faltando ese foco para concentrarse. Pueden ser muchas cosas, pero quizá puede ser algo tan obvio, Ceci, como el que falta un triunfo, o un triunfo que los vuelva a encender. No, no, no dejar, no dejar caer los brazos, intentar, 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 fallar, intentar, 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 fallar hasta que lo logremos. Sin duda, hoy jaguares fueron superiores, toda la semana pasada también. No, no hay dudas, nos estamos enfrentando a un rival poderoso. Y nosotros también somos poderosos porque cada calavera estamos a un pasito. Pero definir no ha sido lo nuestro. No hay que bajar los brazos, Warrior. Las cosas se dan vuelta y todo cambia muy pronto en Survivor. Que sea lo último, lo último que suceda, que bajen los brazos justamente. Suerte para la próxima, Ceci. Dale. Quedan muchos días en la semana. Venga. Chile, recuerdo el día en que llegaste por primera vez a Survivor, el día que te presentamos con jaguares y que volteabas a verlos y decías quiénes son, de dónde salieron, qué hago aquí, por qué llegué a este lugar. Y hoy, ¿qué representan para ti estos jaguares, tus compañeros, y toda esta aventura en la cual estás inmerso, Chile? Pues, fíjate que cuando llegué me tocó la mala, ¿no? O sea, andábamos, pero pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Pero poco a poco me he ido encariñando con ellos. Igual yo soy una persona que se encariña muy rápido con la gente. Entonces, hemos convivido tanto tiempo y hay tantas charlas por la noche que vas conociendo más a la gente. Y sin duda alguna estar gane y gane y gane y gane, pues, a quien no le gusta, ¿no, Papucho? Entonces, la verdad es que sí hay muy buena comunicación. A todos nos encantan siempre los juegos. Todos damos el 100% y creo que esa es la clave 100% de los jaguares. Qué bueno que llegué a jaguares y no acá hay fanes, ¿no? Y yo soy fan. Jaguares, muchas felicidades por esta victoria y por la recompensa que han ganado. Gracias, Marrión. Halcones, nos vemos pronto. Descansen. Sí pueden. Bien, jaguares, una última cosa. Disfruten su recompensa. Buen provecho, nos vemos pronto. ¡Jaguares! ¡Un, dos, tres! ¡Costanas! ¡Qué deliciosa! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Torvalvar! ¡Uh! ¡Una! ¡Provecho, todo! ¡Provecho, gracias! Pero aquí todo es rico. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Provecho, yo no les voy a hablar! ¡Gracias, chicos! ¡No manches! Ni me lavé las manos ahorita. Las necesitaba. ¡No, está riquísimo! Los sueños no tienes, bebé. Señor Survivor, le quedó muy rica las tostadas. ¿Tú quieres un guayeteo, sobeteo, y yo te lo doy hoy, si te veo, sé que tú andas en busca de acción, y yo estoy puerto para la misión, girl? Venga. ¿Lo tenemos o qué? ¡Sí! Pues vámonos, se va la perfecta. Cero, 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 cero. Vámonos, chiquis. Arriba. ¡Ay, mal del pollo! Venga, Tim, gracias. Y la elotiza. ¡Ay, sí es cierto! ¿Se olvidaban que había elote? Me había olvidado del elote. Sí, señora. Pues listo, lo tenemos, chavos. Vámonos. Aguares tostadas. ¡Un, dos, tres! ¡Aguares! ¡Un, dos, tres! ¡Tostadas! ¡Ay! ¡Vámonos! y tú, tí, cetera, para la misión, girl. ¡Hí nao, chavos! ¡Aguanta, chavos! ¡Aguanta, chavos! Gracias.